Hola a todos, yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal, ya estamos en la recta final de este reto, nos quedan 5 días y terminamos. No quiero decir que no vaya a seguir subiendo videos, pero ya no van a ser todos los días. Y en este decidí hacer una segunda parte de un video que hice hace muchos años de peinados para dormir. Así que hoy les quiero mostrar 5 opciones de cómo pueden usar su pelo antes de dormir para evitar que se les quiebre, que se les enrede, que se les dañen las ondas que tienen, que tenga fricción con la almohada. Son súper sencillos, no se demoran nada haciéndolos y su pelo al otro día se los agradece. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Antes de hacerse los peinados, despeinados para dormir, la idea es que tengan en cuenta que deben aplicar algo en su pelo. Esto con el fin de que su pelo absorba todo esto en la noche. Entonces ustedes pueden aplicar un aceite de argán de medios a puntas, una crema para peinar, como lo hice para este video, un serum de noche o un acondicionador que se pueda dejar toda la noche. Mejor dicho, hay un montón de cosas que pueden usar antes de dormir y esto va a suavizar totalmente el pelo y al día siguiente literal se van a ahorrar tiempo para arreglarse. Para hacer los peinados súper importante que no utilicen cauchitos ni moñas delgaditas. La idea es que durante la noche utilicemos bambas gruesitas de seda con tela suave y así no se nos va a marcar, no se nos va a quebrar, vamos a evitar el frizz. Entonces omitamos esos cauchitos tan apretados en la noche y optemos por bambas más grandes. El primero es un bollo o un bun súper alto en la parte de arriba. Si no quieren que sus ondas se desbaraten en la noche con tanta movidera, este es el peinado perfecto. Entonces sencillamente lo mandan todo hacia arriba, lo enrollan, que no esté tan apretado, lo sueltan un poquito, dejan las puntas por fuera y lo amarran con una bomba. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es perfecto porque se pueden mover toda la noche, no se les va a enredar, no se les va a dañar el peinado y al otro día amanecen como si nada. El segundo peinado, este yo me lo hago casi siempre y más cuando quiero amanecer con ondas suavecitas y es una trencita hacia un lado. Lo que hacen es que después de haber aplicado la crema, hacen una trenza sueltica y la amarran al final con la bomba. Este tipo de peinados para dormir son los que quiebran un montón. en el pelo, más que todas las puntas, si en la parte de abajo utilizamos cauchitos y dormimos con ellos. Entonces por eso en este video todos los peinados son con bambas grandes porque no importa si es en el final, la idea es que no se nos reviente el pelo. El tercero también es súper sencillo y son rollitos. Este peinado para dormir es perfecto si no quieren que haya un cambio en su pelo al día siguiente en cuanto a estilo. Es decir, si ustedes tienen el pelo liso y quieren que amanezca liso y no ondulado, este peinado les va a servir porque no les va a generar onda ni nada. Sencillamente los rollitos se van a quedar ahí. Cuando lo suelten al otro día el pelo va a estar en su estado natural, entonces perfecto para las que son lisas y quieren estar lisas pero quieren dormir con el pelo recogido. Este es el que deben usar. Cuarto peinado y este también es perfecto por si no quieren que las ondas o algún peinado que se hicieron se les desbarate mientras duermen. Y es sencillamente hacer una colita de caballo en la parte de abajo y en la última vuelta hacen una burbujita y sueltan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es súper cómodo para dormir, no les maltrata, de verdad que ni siquiera lo sienten y es de mis favoritos también que he hecho últimamente. Y el último peinado para dormir que no maltrata el pelo y antes hace que amanezca más lindo es también un bun en la parte de arriba, pero para este añadimos otra moñita al final, le damos unas vuelticas hacia adentro, lo ajustamos con la primera moñita y ya está. Este es perfecto para las que no les gusta sentir nada mientras duermen, ni en la parte de abajo ni la trenza aquí metida en el cuello, sino un bun en la parte de arriba bien recogido. No les va a apretar tanto porque las moñas son súper suavecitas, entonces es perfecto y no se les cae durante toda la noche, pero tampoco les va a lastimar el pelo. ¡Y listo! Estos fueron los cinco peinados, no peinados, despeinados que pueden utilizar antes de dormir para que durante la noche su pelo no sufra, no amanezcan con un enredo en la cabeza, con un nido y sencillamente amanezca sedoso, hidratado, suave y que no sufran cuando se despierten. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chau!